Fabián es el director de la Academia con vastas trayectorias acá en Argentina, que lleva su nombre y ha entrenado un gran número de jugadores, que seguro me va a quedar algunos afuera, pero entre los que están Coria, Caleri, Joarman, Pela, Charlie Berloc, el Topo Londero, y seguro me están quedando varios. Tranquilo Schilari, fue mi primer alumno, Franco Schilari, Martín Alun, Andrés Molteni, Colarini, Velotti, Vagnis. Se ha hecho, bueno, Horacio Ceballos en un momento que hubo una camada muy, muy, muy linda que éramos, fue espectacular, lo otro día lo contó también Guido en un vivo, que cuando él llegó, era algo increíble la cantidad de chicos del nivel y cómo se podía trabajar y fue una época divina, muy linda. Qué bueno, qué bueno. Mirá, justo arranquemos, ya que estamos hablando de esa camada, con esta cuestión, ¿no? Si yo te tuviera que preguntar, ¿qué tiene en el ADN ese jugador argentino que hizo que trascienda la barrera del tenis mundial? ¿Qué ves vos ahí, en estos jugadores? Hace un ratito venía pensando algo parecido a eso, que por unas cosas estaba mirando de Vilas. Yo creo que Vilas fue el primero, fue el artífice de una mentalidad argentina. Fue el artífice de una forma de entrenar, de meterle muchas horas, meterle muchas ganas, meterle mucha intensidad y fundamentalmente de ser muy peleadores en el momento de entrar a competir. Nosotros, en esa época, cuando te ibas a Europa, te ibas quizás tres, cuatro, cinco meses o más con 500 dólares y tenías que aguantarte porque si no te volvías. Y realmente eso fue, esa gente que íbamos allá a viajar y que después empezamos a trabajar de entrenadores, le ibas inculcando esa fuerza, esa guerra a cada jugador argentino que cuando llegabas afuera nadie quería jugar con un argentino. Por ese lado viene esa época, creo, de Garry, de muy buenos entrenamientos y muy buenos entrenadores en Argentina. Vale, y esa constancia, esa lucha, después se le fue agregando, ¿no? O ayornando un montón de cuestiones específicas. Si me tuviera que hacer así, a grandes rasgos, una radiografía en cuanto a lo técnico y al juego, ¿en qué han evolucionado en las últimas camadas, sobre todo? Las últimas camadas evolucionaron a jugar un tenis quizás más ofensivo. Cuando vos empezás a viajar tenés más acceso a canchas rápidas, tenés más acceso a otro tipo de tenis donde te vas adaptando o vas quedando en el camino. Lo empezás a mejorar, te das cuenta que sí o sí tenés que trabajar muchísimo el saque, te das cuenta que tenés que entrar a la cancha, que tenés que pegarle, que tenés que tener uno o dos tiros por lo menos para poder llegar arriba. Con un juego defensivo vas viendo que las camadas menores, pero he tenido infinidad de muy buenos jugadores, número uno y número dos, hasta los 16 años, que no han podido, o sea, por un lado algunos no han podido, porque hemos intentado agregar ese juego, y por otro lado no, no, o sea, no les dio el, o sea, no pudieron, porque ya desde chico, o llegaron tarde para eso. Claro, claro. Entonces vos ves que después se quedaron sin golpes y sin armas. Y sin armas no llegás, especialmente porque en tenis, a profesional o a vivir del tenis, a vivir del tenis llegan 100, 120 jugadores. Si hubiese, como en otros deportes, mil personas que iban del tenis, quizás podés jugar con menos armas. Pero hoy por hoy para llegar necesitamos hacer un cambio totalmente ofensivo. Y nuestros jugadores que aprendieron en polvo, que te da una base más sólida y más segura para aprender los golpes de fondo, eso después, al llegar a las canchas duras, lo mejorás, como que es fácil pasar, más fácil pasar de entrenar en polvo y aprender en polvo, a adaptar esas partes de saque, que no te hace falta en una superficie, sacar, sacás en cualquier lado, como que aprendés y, bueno, te vas mejorando muchísimo. Perfecto. Y mirá, dos preguntas que salen de la misma. La primera es, hablabas recién que recibís a veces a un jugador con ciertas armas, ¿no? ¿Cómo te gusta que llegue ese jugador de etapas formativas, de las bases? ¿Cómo sería para vos, Fabián, que un jugador llegue armadito? ¿Qué tiene que tener? Y me encanta, es muy importante para mí que llegue con un buen saque y con, a mí me gusta mucho el jugador con saque y derecha, porque con el jugador saque y derecha vos tenés un tenis ofensivo y vos ahí podés agregar muchas variantes, o sea, de ir a la red, aprender a bolear, dedicarle mucho tiempo a la bolea, cosa que no hacemos, y el revés lo vas mejorando, vas trabajando, que sea un revés muy seguro, si a la vez tenés un buen revés, si es ofensivo, excelente, pero creo que el jugador, a mi gusto, más fácil de armar o para llegar es cuando tenés un buen saque y una buena derecha. Vale, buenísimo, claro, clarísimo ahí. Y con respecto al juego, ¿cómo te gusta que jueguen tus jugadores? Yo creo que no tengo que llevarlo yo a mi forma de jugar, yo creo que te puedo nombrar cada jugador que entrené y cada uno juega diferente. Tenés, no sé, tenés por ejemplo Caleri, que fue mi primer jugador profesional y mi primer jugador metido entre los 100, que creo que es el jugador más explosivo que tuve y que incluso veo hoy un video, lo otro día le digo, gordo, te vi jugar hace una semana y no hay nadie que juegue así. Las diagonales, como se metía en la cancha, luego entrenábamos las diagonales de revés para los winners paralelos, las derechas, el saque y la primer derecha adentro. Ese fue mi tenis, te diría, me encanta, me encanta, si me decís eso, me parece lo espectacular para jugar. Después tenés otro jugador como Guido, que tuvimos que trabajar durante toda la vida con su derecha porque no había forma de tirar el revés afuera, teníamos que trabajar con su derecha. Entonces era, bueno, buscar que no nos ganaran puntos, o sea, a su revés, que es un revés muy sólido, a la derecha que cada vez se te apodito pudiera hacer más cosas, pero no podía tener un jugador súper ofensivo porque no tenía los winners de derecha. Entonces Eido tenía que ser muy sólido, muy rápido, jugar con muchas variantes y no errar una bola. Eido no podía errar, Eido erraba. Entonces, cada jugador le tenés que encontrar el punto. Y me encanta el jugador sea completo. Cuando entras al circuito, las debidades se encuentran enseguida. Enseguida. Me gusta esto que decís, sobre todo respetar al jugador, ¿no? Y ahí tener la capacidad como entrenador de adaptarse y obviamente trabajar lo que le haga falta o lo que necesite, pero también respetar qué es lo que hace bien. Sí. Mirá, acá hay una pregunta de Dani, me engancho ahí de esa pregunta de Dani Spat. ¿Cómo ves esta nueva camada de chicos argentinos? Hay una camada muy interesante, yo creo que hay unos 10, 12 chicos. Te hablo, siempre hablando de 17, 18 años para arriba, quizá hay chiquitos muy buenos que sí que los hay, pero la camada de inserción, yo creo que hay varios con chances de ser top 100, varios. va a ser muy importante el tema económico porque para mí es totalmente primordial que puedan viajar en equipo. Si un chico viaja, y el equipo te hablo, al principio que se junten dos o tres, incluso si no tenés de tu academia que viajen tres, te juntás con otra academia, pero el tema que lo hace, esos chicos buenos, es coach y si se puede, preparador físico. Si se puede preparador físico, ¿por qué? Porque hay muchas horas libres en el torneo. Entonces vos entrenaste X, tres horas y después tenés siete horas para paviar. Si está el preparador físico, ocupas seis, siete horas del día en tu cabeza dentro del tenis. Estás concentrado, estás enfocado. Eso es lo que hacen muchos de los países de afuera, que tenés obviamente todo más cerca. No, claro, esa es una clave también porque es lo que vos decís, o sea, lo ideal sería, no sé, vas a jugar dos semanas, vuelve dos semanas, vas a jugar una semana o una semana, pero nosotros no tenemos esa chance, por eso lo que decís es clave, que viajes con un equipo completo también para que puedas trabajar lo físico, para que puedas seguir entrenando. Sí, sí porque hay cosas, vos perdiste, es una regla mía de trabajo, vos perdiste hoy el primero que está entrenando mañana a Sopos. Claro. Porque es lo mejor, uno dice hoy perdí el lunes primera vuelta, ¿cómo me banco toda una semana? ¿Cómo te la bancás entrenando? Es el mejor lugar donde puedes estar, no hay ningún lugar mejor que la cancha, no está ni en el teléfono, ni en el chat, ni en nada, está en la cancha, está trabajando. ¿Cómo se agarra confianza? Entrenando, es la única forma de agarrar confianza. Si estás, si te quedas en la cama, me voy más tarde, y después el tema físico, hoy no corro, corro más tarde, no, no, nada, es eso, y ese equipo de trabajo es lo que te lo permite. Entonces, te digo, tenemos jugadores con chance de ser buenos, tenemos que lograr ese equipo, pues esos chicos solos no llegás a ese top 100, porque hay demasiada gente haciendo las cosas bien para que llegues vos y lo hagas bien a medias. Claro. Sobre todo, en ese filtro también que hablaste, ¿no? De esos 100 tipos que tenés un lugar exclusivo para entrar y tenés que hacer algo diferente, tenés que dar un plus para entrar ahí. Claro, Fernando, y aparte, no es que salen 100 y entran 100, se van 3, se van 4, se van 3, o sea, no tenés que, no es que, vamos 100, boom, no. Totalmente, coincido. Y después, después es lo que hablo, el jugador, el jugador que tiene las condiciones, todo este chico que tiene las condiciones, y la forma de llegar es una sola, es una sola, el camino es uno, es uno es entrenar, pero entrenar bien, es concentrar en lo que estás haciendo, estar enfocado, dedicarle tiempo a lo que haces bien y a lo que haces mal, estar totalmente metido en ese entrenamiento y dedicarle el tiempo, pagar ese precio y decir, bueno, no sé, saber que tenés que dedicarle mucho tiempo al saque, dedicarle mucho tiempo a cosas, solo estoy viendo que está un poquito de moda el turno simple. El turno simple es para quien es, para el jugador ya recibido, como si digas, dejárselo a Pera, dejárselo a Chuarma, dejárselo a esos. Tengo 18 años, no te alcanza, porque tenés todo para aprender, vos tenés dos horas a la mañana, como digo yo, que es la rutina, te la va a los diez, o sea, no que tenés cruzado, paralelo, el dos por uno, dos por dos, tres por tres, lo que se te ocurra, pero después tenés que aprender, llegar a la carrera, definiciones, salvadas, slice, llegada a drop, definición de volea, primer volea, no te alcanza el tiempo, no te alcanza el tiempo. Yo estoy con Monteiro, que a él le encanta, por suerte, que es de los de, tiene mi filosofía, que se nos van cuatro horas volando, y a veces, es una onda, vuelvo a Vilas, que con todo lo te agante, una de mi juego como seis horas, jugamos al otro día, y los jugadores, el día anterior al partido, te juegan una hora. Contigo, a veces llevamos tres, sé que lo puedo hacer, porque lo conozco, porque tiene físico, negro puede jugar cuatro días, lo que sea, pero llegamos al partido con todo practicado, llega con la cabeza limpia, llega bien. Claro, perfecto, perfecto, y ahí, en ese punto, estoy seguro, o sea, de tu experiencia, viviste demasiadas camadas de jugadores, y en esas camadas de jugadores, uno va evolucionando como entrenador, porque no es lo mismo hoy incumbrarle ese esfuerzo, esa dedicación, a la camada de hoy, que es lo que, era la camada hace 20 años, ¿no? ¿En qué sentís que cambiaste ahí, en esa evolución tuya como entrenador, para trabajar esto? Yo creo que lo que más mejoré fue lo que te digo, tratar de seguir aprendiendo todo el tiempo, y aprendes de todos los jugadores, aprendí muchísimo con Guido, aprendí muchísimo con Charlie, aprendo, o sea, vas aprendiendo de todos, con Agustín, con Franco, pero con todos los jugadores, aprendes cosas, porque cada uno tiene algo a mejorar, y vos, lo, lo, lo vas mejorando. A nivel técnico, a nivel, esas cosas, vas mejorando mucho, lo que, fui siempre igual, con este tema de, yo me acuerdo con Agustín, con Caleri, el gordo se me iba de la cancha, era más chico, era otra relación, yo creo que tenía 30, no sé, 20, lo agarraba de los perros, y lo metía dentro de la cancha, ¿dónde vas? o me acuerdo que, nada, sea cualquier, no, no, para mí es importante, cómo entras a la cancha, cómo caminas en la cancha, cuál es tu postura, yo, por ejemplo, a los chicos soy, a veces, yo soy fanático de Bilardo, está claro, que me cargan, muchos que usan, tienen mi escuela de trabajo, como Sonoki, Gándal, hay varios profes, Iván, bueno, muchos que trabajan Moyano, que es un tema, por ejemplo, yo no acepto, si vos me entras a la cancha, con las manos en los bolsillos, cordones desatados, con las manos así, olvidate, salí de la cancha, salí, y volví a entrar, o tomatelas, esas son cosas, que para mí es importante, la cancha es el lugar donde vos vas, de lo que vas a vivir, de lo que te va a dar de comer, de lo que te va a dar gloria, de lo que te va a dar, nada, lo que te va a dar tu vida, tu satisfacción, vos entras a la cancha, ya entras desconcentrado, un minutito antes de entrar, o cinco minutos, mientras es tu entrada en calor, empezá a pensar, cómo vas a trabajar, cómo vas a preparar tu trabajo, qué vas a estar positivo, que no te vas a estar diciendo, estas tonterías, que se pusieron de moda, en un momento, no, que estoy atrapado, estoy quemado, estoy quemado, atrapado, nada, la segunda vez que lo decís, te vas, pero no es de mal, lo que uno se quiere hacer, el malo, lo estoy haciendo un bien. Te entiendo, te entiendo, perfecto, sí, sí, sobre todo, adquirir hábitos, porque también tenés que adquirir ese hábito, que después lo vas a necesitar ahí adentro, el hábito que hay que crear, ayer me encantó la charla, que hay, o sea, cosas que hablaban de la psicología, yo creo que, la psicología de chiquito, no creo que el chico haya que mandarlo a un psicólogo, pero ya empezar a enseñarle hábitos, puntualidad, no puede llegar un segundo tarde, no puede venir con una raquetita que se le rompa la cuerda y pedir la raqueta a otro, no, venir con tu raqueta, venir con tu tallita, venir con plaz, hay que enseñar la charla interna, yo con Guido, por suerte hoy, no sé, todo el mundo sabe, viste que Guido habla que no le gustaba mucho el tenis, que le costaba, hoy por suerte reconoce, y me dice, Fabi, si te hubieses hecho caso y te escuchara antes, viste que uno se choca contra la pared, que antes se hubiese jugado bien, y cuántos problemas hubiese ahorrado, le decía, Guido, no te hables mal, si te hablas, se empezaba a criticar, le digo, Guido afuera, esto, no, no puedes permitir a los chicos que tengan charlas malas con ellos mismos, su charla interna tiene que ser buena, hay que enseñárselo, obviamente, a la escuela, estará bueno, porque sepa que no está bien. Vale, muy bueno, muy bueno, y acá una cosa que te iba a preguntar, también, hablamos mucho de lo que tenemos, digamos, y en qué crees que este jugador necesita seguir evolucionando, porque vos tenés la experiencia y te llegan muchos jugadores de Sudamérica, y después para enfrentarse con europeos o otros continentes, también necesitas otras armas, ¿en qué ves o consideras vos que hay que seguir evolucionando, seguir trabajando en eso? Como te digo, el jugador tiene que ser completo, yo creo que cuando llegamos a jugar a Bolivar, no tienen más golpes que nosotros, lo que sí noto a veces que un jugador alemán, un jugador francés, tiene un juego, como te digo, más ofensivo, que nos tenemos que adaptar, tiene mejores saques, hay una cosa que yo la voy haciendo en mi academia, que para mí la tiene que empezar a hacer todo el mundo, que es, si tengo, no sé, media hora, no hago peloteo de derecha, saca, llévate un canastito de saque, no sacamos mal porque nacimos en Argentina, sacamos mal porque no hacemos saque, o pueden hacer en Nigeria, que no sé ni si juegan al tenis, pero si haces saque vas a sacar bien, ¿entendés? Entonces, eso es muy importante, vos, ya sabiendo que tenés buen saque, y ya está, ya podés llegar, fíjate un tipo como Karlovy, tiene 40 años, y no sé si sigue en top 100, y de fondo no podés jugar, pero saca, o pelca, entonces, creo que le tenemos que prestar mucha atención al saque, mucha atención, lo estuve viendo, no hablo de todos y no voy a dar nombres, pero, de a poquito, de a poquito, los chicos ya de 18, 19 años, hay muchos que lo hacen, algunos no, ya empezar a cuidarse un poquito más con ciertas cosas, porque después, como te digo, el embudo es muy chiquito, ya una vez que juegas bien al tenis, y que vas mejorando todas tus armas, después viene el tema comidas, el tema cuidados, el tema de preparación física, y, y ahí es, es otro, otra cosita que hay que, que ir ajustando mucho, porque se va notando una diferencia. Vale, eso está bueno, está bueno, porque, eso también ha evolucionado mucho en el último tiempo, ¿no? Todo lo que son, las otras ciencias que fueron aplicando ahí, o dando más herramientas al tenis, el hecho de la preparación física, la psicología, la alimentación, ¿no? Porque, lo que vos dijiste al principio, no es que, se van, eh, cien, y entran cien, se quedan, o sea, y mantenerse ahí en el circuito, o sea, hoy, el promedio del circuito, ¿qué tenés? Un promedio de 27, 28 años los jugadores metidos ahí dentro de los cien, ¿no? O sea, además, el longevo ese jugador. Hay varios también, sí, hay varios que te digan un poquito más, hasta 28, 30, 31, montones, y otra cosa, el otro día me puse a fijar, entre el cien y el doscientos, ya hay unos sesenta o más, que ya estuvieron cien, y siguen ahí, o sea, que el nivel subió enormemente. No, no, no creo que, no que subió, sino se emparejó enormemente a un nivel alto. Eso es cada vez más. Correcto. Un jugador, un tipo de 300, 400, juega bárbaro. Bárbaro. Perfecto. Y ahí, Fabi, tuviste experiencia con un montón de jugadores que atravesaron varias barreras. ¿Cuál considerabas? El tipo ya entró a los cien, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes barreras que tiene que atravesar hasta llegar a hablar de los top, ¿no? De los cracks, de los que están ahí dentro de la elite, dentro de los diez, veinte del mundo. ¿Cuáles son las barreras? La primera meta es llegar hasta los cien. Una vez que llegaste hasta los cien, ya te sentís como, no sé, es algo maravilloso. Llegaste hasta los cien. Ahí también te va llevando un poquito el nivel, porque vos normalmente te metés entre los cien jugando 70, 80% Challenger, por ahí te jugaste una, no sé, una cualidad TP, la pasaste, ganaste dos partidos, pum, y ya estás metido en ATP. Si te da el juego, o la velocidad de bola, que es importante tener una buena velocidad de bola, vos ya te vas metiendo en el nivel, porque estás jugando todo el tiempo y entrenando con ellos, y estás en las giras jugando con ellos. Claro. Ahí te vas metiendo en el nivel. ¿Qué viene ahora? Saber que hay momentos donde la bola la tenés que ganar. Hay momentos donde vos tenés que jugar bien. Y uno dice, pero todos quieren jugar bien, no importa. Del que tiene, eso, llámalo huevo, llámalo confianza, autoconfianza. Sí, sí, sí. Una de las primeras claves que vos te la creas, y que aspires y te sientas bueno. Si yo acá vengo a ganar, si venís acá a ver qué pasa, uy, no sé, voy a, no, no, anda a ganar, y llegue ese momento, y hablate, y hablate, y hablate, por más psicólogo que tenga, la autosugestión, y lo que vos te digas es importantísimo, y salir a ganar esta bola, somos dos, o es tuya o es mía. Tener ese, yo la voy a ganar, y estar convencido, y hay momentos que, hay bolas que las tenés que ganar, porque ya es nivel. Si yo voy a jugar al 80, si yo voy a jugar al 20, no sabés cuál es cuál, si vos no, o sea. Exacto, es muy fino a la línea ahí, ¿no? O sea, y ahí, estás convencido de, de esto que decís, de que el jugador sea osado, ¿no? Que asuma un riesgo ahí, y tiene que, tiene que ir. El jugador tiene miedo, tiene miedo, los dos que están jugando, tiene miedo a Federer, y tiene miedo al 80. Federer hace en ese momento lo que tiene que hacer, el 80 por ahí está, ay, la voy a tirar adentro, tirarla adentro no es nada, no es ninguna, no es ninguna táctica tirarla, no sé, tirarla adentro, quizá en infantil, le tiran al clobito al revés, no, no sé, no, acá tenés que ir a buscar algo, o sea, me meto, me juego, a lo macho y a lo loco sería, ¿entendés? Salgo a buscar, y no tiro el lance, el lance es de tan cagón, como, como jugar la bolita, saber salir a hacer algo, buscar una propuesta, saber que tenés, saber que es el momento clave, y vos vas a salir a buscar algo, algo valiente, que es lo que dice el jugador, valiente ahora, valiente, vamos a buscar, salió mal, salió mal, pero había, está buena esa palabra, claro, ¿entendés? Había que hacer eso, no, no había otra chance, no había otra posibilidad, el que jugó a meterla, el que jugó, el que jugó a meterla, decís, uy, le devolví, vino el otro, pon derecho, sí, no, pero ¿qué hice? Por lo menos te lo hubiese jugado, eso es una regla de los buenos, y hay que hacerla, y a veces cuesta, mucho. Y ahí eso, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Y qué tienen de diferente los buenos? Mencionaste recién algo de Roger, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que lo hacen que se mantengan en el tiempo, ¿no? ¿Qué hacen bien ellos y qué siguen haciendo bien? Bueno, hay un caso igual, tanto Roger como estos tres, cuatro que son galácticos, son Messi, son Maradona, es algo que les sale todo natural, pero, otros jugadores, vamos a suponer, mismos los argentinos, sea Guido o Diego, se la creen, saben, saben que en ese momento, esa bola la van a jugar, y se la tienen que pasar, la van a jugar bien, la van a jugar bien, están convencidos, en ese momento no dudan, no dudan, y aparte, también al estar jugando en ese nivel, vas ganando partidos, vas agarrando confianza, a veces jugaste dos veces, y la quisiste ir adentro, y te la ganaron, te pones más ofensivo, vas aprendiendo también todo el tiempo, todo el tiempo, pero no hay más secreto que eso, vos lo ves, y ves que salen a buscar ese momento, y no te la van a regalar, no va a haber un error no esforzado tonto, puede pasar paralelo, y en ese momento, te tiran el winner paralelo, bueno, son los momentos donde los buenos juegan bien. Vale, vale, y fíjate que venimos hablando, y ahí anotaba algunas palabras, que fuiste diciendo, y también en ese momento, cómo se utiliza todo lo que dijiste, disciplina, orden, ser valiente, estar convencido, ¿no? Es todo eso que entrenaste, también es en ese momento, donde tenés que aplicarlo ahí, ¿no? Sí, hay una cosa que te la dicen muchos chicos, no, yo después en el partido juego bárbaro, no, no, jugás como entrenás, ojalá, y mejor, que después en el partido juegues un poco mejor de lo que entrenás, pero si hiciste cualquier cosa en el entrenamiento, no es que sos, no sé, Kirgios, por ahí el único, vos a veces le das a alguien y decís, pero mirá Kirgios, mirá Benoit Per, son únicos, pero aparte de ser un, no tiene el ranking que deberían tener Kirgios, estando 40 al mundo, es un desperdicio, 20, tiene que ser top 5, claro, o sea, hace las cosas mal, su modo, otro hace las cosas mal, si no sería top 5, está claro, está claro, bueno, esa es la diferencia de lo que dijiste, ¿no? de los que se mantienen en tal lugar, Fabi, y, ahí te hago una, una pregunta, mirá, tomo acá una pregunta, otra que, perdón, saco, saludo a Andy Sigman, que es un amigo que ha jugado muy, muy bien, que se fue a vivir Israel, y que en Israel, que estuvo a cargo de la Federación de Tenis, no sé si sigue, así que bueno, un saludo grande para Andy. Dale, dale, espectacular, sí, hay mucha gente, mucha gente conectada, de un montón de lugares, ¿no? Acá me pregunta Daniel, Pats, ¿qué pensás de las estadísticas? Si las usás, ¿cómo lo ves ese tema, ¿no? Que hoy se está hablando bastante de eso. Las uso, las uso, por ejemplo, cuando tenemos que jugar un partido, por ejemplo, en el caso de Thiago, hay una persona cercana a él, que nos manda, no sé, jugamos contra él, y nos dice, bueno, el porcentaje esa que es mayor, es por acá, es por allá, lo uso, pero es todo relativo, porque, claro, claro, qué sé yo, quizá, yo ahí te lo saco acá, porque le molesta acá, pero el otro lo voy a sacar más allá, vos tenés que ver, hago mucho, son muchos años, de verdad, son muchos años de verteño, de estar en una cancha, entonces, cuando miro más o menos, me doy mucha cuenta, por dónde hay que ir, dónde nos juegan más, dónde nos juegan menos, dónde hay que ir por cada momento, es algo que te lo digo, son 54, dentro de una cancha, o sea, lo ves, me gusta, me gusta, y me encanta ir a ver partidos, y ver qué hace este, qué hace el otro, cosa práctica para los profesores, me encanta ir a ver a cualquier jugador, y va a hacerme una idea, de todo lo que le corregiría, y cómo, miro a mi corregidor, y si me pongo en el espejo, a ver si le estoy corrigiendo, está bien, te tiene que gustar, estoy un poco lento, qué bueno, qué bueno, no, pero vale, tengo a mil jugadores para corregir, qué le corregiría, mirándome en el espejo, y viendo cómo se lo corregiría, por decirte algo, muy bueno, muy bueno, y ahí Fabi, ya que te estás metiendo un poco, en el corregir, te llega un jugador, y vos sabés que hay algo, que tenés que cambiar, ¿cómo es ese proceso de cambio, para convencerlo, de que hay algo que hay que cambiar, es decir, vos lo mirás y decís, bueno, si tenemos que cambiar acá algo, la derecha, el saque, o lo que fuese. Lo primero que veo, es si con ese algo, no tenemos resultados, es un tipo que le encanta, que se entrena, que hace todo, y vos ves que con ese golpe, no vamos a ningún lado, y tenés que buscarle la vuelta, encontrar una corrección, y trabajarlo, porque si no, es como que decís, no va, porque si llegás a 200 del mundo, juegas barro, no vives del tenis, no, ¿entendés? Entonces, tenemos que apuntar a algo, y buscar corregirlo, siempre hay una forma, siempre hay una forma, hay casos que obviamente, cuesta más, o no podés, pero si veo que hay un hueco, y que ese hueco, no nos deja subir, y hay que buscar algo, hay que buscar algo, y, o variante, hay cosas que, lo que más me encanta hacer, es por ejemplo, te doy un caso, viene Martín Alum, Martín Alum, 250 del mundo, y me dice, Fabio, vengo a tener un poquito, porque no puedo ganar plata, y quiero jugar en Francia, cuando lo veo jugar, le digo, ¿qué es 250 del mundo? en un año, estás top 100, y se reía, bueno, en menos de un año, en seis meses, estaba 70, después se lesionó, lo llevó al tercer set a Nadal, te acordás que, jugó un torneo, San Pablo, increíble, le ganó a la gente, para ganar la gente, y decís al tipo, lo ves, y decís, bueno, vamos a ganar, no tenés slide, no tenés manejo, no tenés cambio de altura, y vos lo ves, ya te imaginás al jugador, te lo imaginás, todo por trabajar ahí, y yo lo vi, me lo imaginé, me empecé a ir a un jugador, y llegó a 70 muy pronto, podría haberse ido mejorando, lamentablemente, bueno, tuvo que dejar una lesión en el codo, le está haciendo de coach, pero veo algo que, bueno, vamos a ir por ese lado, y... Buenísimo, bien, bien, muy bueno, Fabi, hablamos mucho de la parte de arriba, y, ¿qué opinás del tema del movimiento? ¿Cómo lo trabajás? ¿Qué cuestiones considerás fundamentales ahí, en la parte de abajo? ¿Movimiento de piernas? Movimiento de piernas, sí, me refiero al trabajo de piernas. Sí, dos cosas, una que la iba a decir cuando vos lo nombraste, de la gente que ayuda a parte de los entrenadores de tenis, la preparación física en Argentina es excelente, tenemos unos equipos de trabajo maravillosos, los puedo nombrar, este equipo, todos, pero tenés los de, donde están el mono, Muñeco García Jiménez, Matías Rizzo, los de Martignano, Titán, Nico Sáquez, Nachito Mench, todos son buenísimos, todos son buenísimos, y aparte de todo lo que es prevención de lesiones, todas esas cosas, están trabajando mucho en algo que para mí es importantísimo, apoyos. Si vos no estás apoyado, no tenés ni una posibilidad de tirar un buen tiro, es como un boxeador que quiere pegar ahí a una piña a uno, le podés estar apoyado. Entonces están trabajando todas muy bien la parte, en coordinación con el coach, todo lo que es los movimientos para llegar afirmados. Si vos llegás afirmado, tenés palanca, tenés fuerza, no errás, estás seguro. Esos son trabajos que han cambiado muchísimo al jugador, toda esa parte en la preparación física, y lo trabajo en hormidad, aparte en lo mío. Yo le obligo, le exijo, cuando hago todos los trabajos, equilibrio, equilibrio, estar bien apoyado, el eje del cuerpo, estar un poquito bajo, derecho, o sea, es muy difícil pegarle más si vos estás cómodo. Cómo llegar, enseñar los dobles ritmos, enseñar la llegada, enseñar los pasos para adelante. A mí personalmente, me gusta muchísimo todo lo que sea alrededor de uno, lo que está cerca de uno, apoyar y tener el peso en la pierna adelante para jugar ofensivamente. Perfecto. Enseñarlo. Estar más cerrado. Me gusta cuando me vienen nenes, con empuñadura súper contra Western, con el Open. El Open es solo para llegar a la carrera, o para alguna bola que tenés que hacer, un invertido que salís con un doble ritmo y le pegas Open. El resto es todo para adelante, para adelante, para adelante. Es decir, siempre que tenga tiempo, que se apoye cerrado y vaya. Totalmente. Nunca con la pierna cruzada, pero sí con la pierna adelante para poder pasar la cadera. Porque eso es otra cosa que me parece importante para los entrenadores cuando para ese paso que hablábamos de pasar a las canchas rápidas. Que pongas a aprender a usar ese peso del cuerpo hacia adelante apoyando la pierna que tenés que apoyar, depende del golpe, para tener ese paso del cuerpo. Clarísimo. Clarísimo, y Fabi. Hablaste antes del tema de la red, ¿no? Y es otro... Fuiste muy claro con el tema del saque y la derecha como dos armas fuertes. ¿Qué pensás del tema de la red? ¿Se trabaja, no se trabaja, se trabaja poco, porque deberíamos trabajarlo más? Muy poco se trabaja. Y se trabaja de dos formas, muy poco. Desde que cuando lo haces, lo haces solo como bolleando como en una entrada en calor. Tal vez es una entrada en calor. Y son muy poquitos los trabajos que hay con el approach, con primer bollear y definir, con entrar y salir, con un bollear smash. Yo te digo dedicarle... Pero vos es que te pones a pensar en tiempo, en tiempo real. Vos es que dudo que le dediquemos o que se le dedique, yo lo trato de hacer más. Hay veces, es verdad, le doy menos importancia que otros golpes. Llegamos a los 5-8 minutos de práctica de bollea. Y contalo, mañana cuando vayas a tu lugar de trabajo, fíjate en el caso de los 8 minutos al que llegó a la red. A menos que un día digas, bueno, hoy vamos a hacer bolle, entonces le metes canasto, approach y red, bolle smash, primer bolle y cierro. Pero el día normal no llegás a 10 minutos. Claro. En el volumen general es bajo, es poco. ¿Qué pasa? Que todos los chicos que dejan de jugar y se ponen profesores bolean bárbaros. ¿Por qué? Porque boleás. Boleás. Y después, lo hablabas ayer con el que, a mí me llegan todos los chicos, cuando llegan más grandes, todos con una empuñadura, no te digo derecho, una Easterna, así te bolean. Tipo los viejos, de acá, y la de revés, súper abierta. No, ya empezá a bolear con las caritas abiertas, para adelante, como si fueran, ¿entendés? Te hacen así, así y súper abierto, al revés. Ya poner bien la empuñadura, trabajos de manejo, trabajos de... Dedicarle tiempo. Se le dedica tiempo a las cosas. Por eso, si al jugador le gusta, tiene que dedicar cuatro horas, tres horas. Fabi, mirá, tengo esta pregunta. tenés un talentoso y tenés un disciplinado luchador, ¿con cuál te quedás o cómo trabajás con cada uno también? Lo ideal es que los dos tengan un poquito de cada cosa, no tiene por qué ser blanco o negro, los dos necesitan un poquito del otro. El disciplinado, le trato de, si tienes poca mano, eso le trato de agregar variantes. Yo con Thiago, con Monteiro, trabajo mucho, que es Sly, llega a la drop, que puede tirar un drop. Él, aunque tira un drop malo, le pega tan fuerte derecha que están esperando una bomba y al que el drop le queda en mitad de cancha es medio winner de él. Claro, es una sorpresa. Esa variante. Y también la forma de trabajar. Vos sabés que hablé en Córdoba, lo conozco hace muchos años, al entrenador desde el chiquito Mutet. A pesar de que está totalmente loco, es un talento, no un talento, una cosa es loco lo que juega, la mano que tiene. Y le digo, ¿cómo lo entrenás? Digo, ¿qué haces? Porque en Argentina hay muy pocos chicos, así creo que no hay ninguno con esa característica. Yo no tuve, por lo menos, tenías habilidoso como corio, pero un loco serio, no era un loco de ti a cualquier cosa. Y nada, le hace, o sea, cada tanto sí le tiene que meter algún ejercicio más o menos largo de control, pero lo que le hace es muchísimo trabajo con variantes. Y no sé, jugamos cuatro cruzadas, tiramos el drop, tiramos el winner paralelo, tiramos un angulito, como que lo va trabajando diferente para que no se aburra. Como te digo, te adaptás un poco al jugador. Yo le metería cosas para que salga de su zona de confort, le metería a lo que no le gusta. Vale, vale. ¿Vos querés tirar el drop a la primera? No, pará, meterme 20 y después tirame todos drops. Te haría todos los días esas cosas que realmente no te gustan hacer, pero lo haría sentir cómodo, lo haría explotar esa habilidad. Vale, muy bueno, muy bueno. Mirá, vamos a ver algunas preguntas acá que tengo de varias, ¿no? Oki pregunta, cómo sostener la motivación de los chicos en ese parate gigante y no habla solamente de los profesionales sino de esos jugadores junior, ¿no? Supongo que hace referencia al momento de ahora, ¿qué puntos claves considerás que tienen que trabajar ahora, en este momento? Ahora, para mantenerse en este momento, primero, la preparación física que es lo más fácil que podés hacer en tu casa, tengas parque o no, porque lo que sea desde abdominales o saltar la sopa y necesitas un metro cuadrado. Y en lo que es tenis se hizo mucho en una época, te diría muchos años y lo empezaron a hacer los rusos en un momento. A mí me parece buenísimo todo lo que es el tema visualización también. Vos sabés que nada, te ves, te ves entrenando, te imaginás y la otra, vos no tenés espacio con un diario enrollado en el living o donde sea, te ponés a jugar, te jugás, hacés el movimiento, los dos pasitos, revés cruzado, 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 cambio, para hacer los ejercicios o hacés en cancha, movimientos, no te queda otra, también te sirve mirar tenis, mirar partidos, tener estas charlas, todas esas cosas suman y ¿sabes qué? Viste que hablamos de tenis una cuestión de cabeza, entrena cabeza, bancátela. Bien. Bancatela, pone fuerza, cuando quieras aflojar, hoy no hago nada, decís, bueno, tomate si quieres un día, pero volvé y es un momento para fortalecer cabeza y para nosotros que con estas cosas aprendemos, nos sirve, a ellos también les puede servir. Totalmente, totalmente. Justo hay una pregunta ya que hablás de la cabeza, es cómo llevas a la cancha el tema mental, ¿no? La preparación mental del jugador. La preparación mental hay varias formas, la primera es que el jugador, como te digo, se prepare antes del partido, se prepare mentalmente, enseñarle a que tenga esas charlas internas, esas auto charlas que sean buenas, enseñarle a tener esos temas de positivismo y a nivel concentración en los ejercicios, uno dice al jugador concentrate, concentrate en sí no es nada, no te va a poner, no es nada concentrate, entonces, ¿qué es concentrate? Objetivos, objetivos, primero objetivo no hay ninguna posibilidad de tirarla a la red, si querés, que me acuerdo porque lo vi hace poquito y yo lo hago, pero me encantó ese día que lo hicieron va a Bringa con Norman que es su entrenador que fue uno, dos del mundo, o sea que se pusieron la pelotita un metro de fondo cada uno, le pegaban cada dos segundos tenían que cortar el temprito porque le pegaban a la bola, bueno, pues estaba, más allá que son monstruos, sí, pero el foco estaba puesto ahí, claro, entonces nosotros no le pegaremos tan seguido, pero por lo menos tenés la cabeza en pegarle y vas a estar enfocado, cuando tenés que hacer ejercicios de fondo de control, ponés, hacete un cuadrado, ponés un sector que marcas y hasta que no ponga X cante de bolas que sigue el entrenador, ahí no parás, no parás, entonces ya trabajás concentración, como cosas de cabeza, bancar cansancio, trabajar mucho sobre esfuerzo, hacerlo fuerte al jugador, hacerlo guerrero, eso en la parte física y concentración, y el resto en lo que es competir, yo creo que está muy bueno hacer desafíos de lo que sea, en la que el chico compita, que tenga esas ganas de ganar, no sé, vamos a hacer cruzado o derecha cruzada, no sé, si puede hacer uno a siete, a nueve, el que pierda que tenga diez saltitos, los chicos diez saltitos que no es nada, se mueren cuando tenga ese diez saltito, le va generando esas ganas de competir, porque si no le vamos cruzados y luego se lo pide con un embole, y que sobre todo vas a este punto de que esté involucrado, que esté presente ahí en el ejercicio, que esté inmerso en la actividad que está haciendo. Sí, sí, meter el objetivo a cada trabajo y no permitir, no permitir, ese jugador va a tener esas cosas, pero saber que vos le vas a estar machado, mantenerte concentrado, mantenerte con la movilidad de piernas, seguí con los apoyos, no torne ningún pasito y la bola adentro. Vos sabés cuando vos vas a entrenar con los buenos, que eso es lo que los chicos tienen que aprovechar y los jugadores buenos enseñarles, vos vas a jugar con Guido, con Schoermann, ¿sabés que no hay forma de que la agarren? Están concentrados, no hay forma de que la agarren. Y uno de los saltos que le digo siempre a mis chicos, uno de los signos para dar el segundo pasito de nivel es cuando ellos van a entrenar con Pela, no la tiran afuera. Cuando ellos vuelven a la academia y van a entrar con otro chico, la tiran todas afuera. Y hay más diferencia entre Pela y él que entre él y el chico que va a jugar. Totalmente. Cuando vos te des cuenta que vos entrenás para vos, no para Pela, y que bueno sos vos, porque Pela no le interesa con quien está jugando y la tira adentro porque la tira adentro. Claro. Entonces, cuando ese chico empieza a entrenar bien por él mismo y no por el que está del otro lado, ahí dio un salto de maduración importante. Tengo una historia divertida que bueno, está buena esa historia que a la gente le gusta. Estoy con Chino Río número uno del mundo. El gordo, 60. ¿No? Entrenamos en no sé dónde y el gordo que venía perdiendo unos partidos que se calentaba, que lo tiraba, que quería romper el club. Bueno, vamos a jugar con el Chino Río. Es la paliza que le pega el gordo. Bueno, aparte de eso le costaba entrenar a mí al gordo. Era muy enojón, yo me volvía loco. No, que nada. Bueno, la paliza que le pega el Chino y se va contento, ¿viste? Lo reventí, me ve a mí recaliente. Digo, ¿qué te pasa? Estás tarado. Lo único, no tenés huevo. Lo único que hacés es jugar bien porque jugaste con el Chino y ahora mañana vas a entrenar con otro y vas a tener el entrenamiento. Bueno, y vos sabés que fue un clic haber jugado bien con el Chino, haberlo recontradicho de todo que me vio caliente, ¿verdad? Porque yo sé que le puede ganar al Chino y a cualquiera. A cualquiera no era solo un tema y tanto lío para entrenar, rompiendo otra raqueta por entrenamiento y ese es para él. Está bueno lo que decís porque a veces en etapas formativas hasta no le dan valor a esa pelota. O sea, erran la pelota y le da lo mismo. O sea, no consideran como valor esa pelota. Bueno, pará, ¿por qué erraste que no te dé lo mismo? Está bueno. Está bueno. Muchas cosas que, a ver, parecen como que yo creo que son difíciles de meterlas en la cabeza. Pero no es algo difícil si lográs de a poquito el árbitro decir, bueno, me voy a poner a tirar todas las bolas arriba de la red. Voy a estar concentrado. Voy a tratar de no errar a buscar buenos impactos, buena calidad de bola, a estar bien apoyado, a mover las piernas. Creo que es algo que si te pones eso en la cabeza no es algo tan complicado. No te estoy diciendo que me haga dos vueltas mortales en el aire y le pegue. No. Estás ahí con la cabecita ahí buscando y hoy aguantás diez bolas concentradas y mañana quince, pasado veinte, pasado treinta. Pero ahí, ahí es donde está el entrenador. Pues muchas veces, como digo siempre, el conocimiento suma, la puntuaría suma, todo suma. Y el viejo dicho es que la actitud multiplica. Entonces, el entrenador ponga que tenga montones de conocimientos. Si no está ahí, si no lo ve, si no exige, si no tiene miedo de decirle las cosas que el jugador se vaya, el jugador se ve cuando se va a ir, cuando uno le diga las cosas, cuando venga uno y dice, flaco, ¿sabe por qué no dejaste ganar el partido por esto, esto y lo otro? Y el otro, que fue complaciente, se va a quedar sin nada. Entonces, el entrenador tiene que estarle atrás. Tiene que estarle atrás. Hay muchos coach que veo que no han tenido ni grandes resultados como jugador, ni un montón de cosas, que están tan compenetrados con los jugadores que el jugador mejora mucho. Y he visto, he visto grandes coach, grandes exjugadores, que los ve y están los tipos con la mano en los bolsillos mirando así al jugador. Es mucho una cuestión de actitud, no solo de conocimiento. Bien. Tiene que ver con la pasión también, ¿no? Fíjate cómo estás hablando y hablamos de tenis, vos también te apasionás hablando de tenis, estoy seguro que es lo mismo que haces ahí en la cancha, ¿no? Que el entrenador no pierda esa pasión, ¿no? Porque en ese segundo que esté en el entrenamiento quiera mejorarle algo, que esté involucrado también. Hablamos de que se involucre el jugador y el entrenador tiene que estar ahí a la par de él, ¿no? Sí. Yo creo que pasan muchos entrenadores y a mí me encanta cuando me decís qué jugador quiero, quiero el jugador que tenga las mismas ganas que yo. Estoy cansado de tener más ganas yo que el jugador. Vos es que, pero, junto yo las pelotas rápido, vos es que no quiero que se pase el tiempo y está el rincón y las agarro y la pongo en el canasta y los veo al flaco que viene despacio, ¿cómo venís despacio? Sí, no, dale. Y eso ya me mata, digo, pero, ¿cómo puede ser? Yo tengo 54 años, peso 110 kilos que va corriendo las pelotas como loco y vos me venís, eso me mata. Es decir, eso no es más, si tenés disciplina, si es habilidoso, que no le ponga esa chispa que esté con la mirada alerta, que esté con la mirada como que quiere, que te pide, ¿entendés? Eso quiero, eso quiero. Clarísimo, clarísimo. Fabi, hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo ves el tema de lo táctico? ¿Te gusta automatizar jugadas? ¿Qué jugadas consideras vos que son el caballito batalla que tiene que tener todo jugador? Sí, hay jugadas quizá en momentos importantes que está bueno repetirlas, pero siempre, no sé si para todos, yo creo que las virtudes de tu jugador, qué cosas le sirven a tu jugador para jugar esos momentos importantes y practicarlos y quizá en esos momentos que sea lo que él mejor hace. Yo te puedo decir que haga tal y tal cosa, pero si a un jugador, no sé, metés primer saque con Kiki y metésle un derechazo al otro, pero el tipo, saca con Slay, o sea, depende de tu jugador la jugada. A mí, Tiago que es zurdo, Montaño me encanta, no sé, que te meta el saque abierto y la primera bola de derecha, bueno, que depende cómo fue el saque, a veces cuanto más abierto es bueno jugar el contrapié porque él va a salir tan rápido para acá. Va a salir corriendo hacia el medio. Si ves que llegó tranquilo, se la jugás fácil al otro lado, pero cosas, depende de lo que tenga tu jugador, pero cosas lógicas, yo creo que sí, momentos importantes, está bueno, yo creo que de a poquito hay que empezar a animarse a jugar un saque ganador, un muy buen tres cuartos rápido, no existe ya de jugar el saque a meter, sino de hacer algo ofensivo, aunque no se unéis, sabés que estás haciendo un saque ofensivo y el primer gol es de derecha, eso sí sacas vos, si te van a devolver, yo creo que la devolución de primer saque en un momento importante, un primer saque obviamente vas a estar un poco a la defensiva, metela como sea, pero el segundo anda a tomar la iniciativa como regla, no me digas que hago en el segundo, el segundo, si el tipo no metió primer saque, que se jorobe, un ataque no hace falta que es un winner, puede ser una bola pesada, algo importante, no hace falta que es un winner ni un lance, no, es una bola pesada, es una bola agresiva, es un paralelo, es un ángulo, es una bola que le cortaste tiempo, pero segundo saque, ya mi jugador sabe que va a tener que hacer algo, no me interesa el jugador que el segundo saque lo va a poner en juego, son como, como, ay, te me quedaste, y nos quedamos, a ver, ahora sí, ahora sí o no, ahí se corta, a ver si está Belénche ahí, yo estoy, ¿me escuchás? a ver, ahí, ahí va, va, de a poquito vamos corriendo la, vale, se había, se había, se había cortado, se había cortado un poquito, pero también, se entendió ahí la idea, pero, me gustó que tocaste un poco la devolución, hablame de ese golpe que, creo que en el último tiempo, vas a coincidir, que evolucionó mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo ves ese punto? ¿Cómo trabajás el tema de la devolución? La devolución, es difícil trabajarlo, porque se escucha, ¿no? Sí, ahí estamos, ahí estamos bien. La devolución, es difícil trabajarlo, en el sentido que, lo tenés que, para mí, trabajar mucho, jugando puntos, porque, no podés poner al coach, en mitad de cancha, todo el día, o mientras uno saque, el otro devuelve, pues, es muy real, porque cuando te saca uno, y vos practicas devoluciones, como que, no estás prendido, tenés algo que te estás sacando, te metes, no, creo que a mí me gusta, por ejemplo, hacer, X puntos, a lo que se te ocurra, donde uno solo saca, no, que cambiás tipo un tiebreak, o algo, no, saca 20 puntos vos, donde yo practico, que haya volumen, 20 puntos para este lado, 20 puntos para el otro lado, y después el jugador va encontrando, también me gusta que sea completo, en la devolución, a mí me gusta, de golpe necesitas devolver adelante, que esté bueno que sepas devolver adelante, si estás con un tipo, que te saca un kick muy alto, y te paras atrás, no te va a salir, tú tenés que saber adelante, no me gusta, ¿sabés qué? Que, mi jugador, le tenga que jugar una manera, y me saca hasta el lado, y no tengo, no sé qué hacer, no, podemos devolver adelante, volver de atrás, si nos paramos atrás, tenemos que salir con mucha fuerza, tenemos que saber devolver cortito adelante, y le vas encontrando, donde el jugador está más cómodo, lo practicamos, pero donde no, si estás cómodo adelante, practicamos ahí adelante, no estás cómodo atrás, bueno, la segunda tan de 20 sacks, me la vas a devolver, dos metros atrás, y cada jugador va a tener su preferencia, ahí no lo podés sacar de su comodidad, pero que sepa hacer la otra también, que sepa hacer la otra. Vale, o sea, que pueda manejar bien todas las opciones que tiene, sí, que tiene ahí, vale, Andrés, Sigman, te pregunta si usás la tecnología, creo que un poco hablaste antes del tema de las estadísticas, pero no sé si se refiere a otro tipo de tecnología, no sé, por ejemplo, si me des, no, tecnología de, no sé, como ver partidos, o esas cosas antes de que, cuando tengo que ver, no sé, contra quién jugamos, y todo eso, sí, estadísticas miro un poquito, pero tampoco, tampoco mucho, porque a medida que el partido cambia, estoy muy atento, soy muy charleta en la cancha, hablo mucho, entonces seguida, vamos por acá, vamos por allá, jugare por acá, hablo bastante, pero, no sé qué otras cosas de tecnología, vale, clarísimo, está ahí ayer, va por ahí, va por ahí, sobre todo con el análisis de jugadores, y ese tipo, ese tipo de cosas, lo que no me gusta, a mí personalmente, que me mata, es el coach, el coach, perdón, no te sigue ahí, ok, ¿por qué? porque, para mí, es más importante, una cosa puntual, por ahí, qué sé yo, lo tenés ahí, pero no que lo tenga en la manito, y que el jugador te mire, y quiere un contacto de ojo, y vos estás mirando el papelito, porque no te bancás el, el que le tenés que decir algo, no, que vas a notar, no sé, un cambio de lado, que el jugador ya te miró, está tomando agua, así, uy, se comió dos pelotas, pum, la anoto, listo, ya después la postura, es una buena postura de coach, eh, medio paradito, derechito, siempre una postura ganadora, nunca así, ni cansado, ni nada, una buena postura, y, y en tu cabeza, y si querés anotar algo, pum, cada tanto, pero, la mirada, el contacto visual, es, es más importante que cualquier anotación, y si ves tenis, vamos a suponer el porcentaje, yo no sé si fuiste el 58, o el 59%, pero yo sé si metiste el primero saque o no, sé por dónde te ganas, a punto, no me hace falta estar anotando, qué sé yo, por ahí, a mí no me gusta, Clarísimo, clarísimo, está bueno, está bueno, vale, nos van quedando los últimos minutitos, y quería destinarle un tiempito a tu visión, desde la formación, o sea, qué pensás de la formación, qué ves, qué consejo también podrías dar con respecto a la formación. De los chiquitos, hay, hay varias cosas, algunas las hablaron ayer, y entre que no veo para escribir, y que si no me puedo meter, pues yo te voy a decirte las, que lo primero yo creo que para un chiquito necesita, dijiste vos, la palabra necesita pertenencia, un chiquito cuando empieza a jugar necesita sentirse en un equipo, necesita estos juegos que vos decís que, que no es que estén, yo estamos en la fila, pegamos una bola hoy, una bola dentro de 10 minutos, no, el nene no es el nene de antes, que hoy el nene quiere todo rápido, hoy quiere, no sé, quiere comida, toca el delivery, quiere no sé qué, toca, no esperamos la fila, el nene no se aburre, no juega más, hace la fila, y que tenga su equipito, todos vestiditos igual, y nos vamos a jugar allá, y nos vamos a jugar acá, y hacemos una integración, el nene todavía no es individualista, eso empezá a hacerlo a hacer a los 12, primero metelo en el tenis, el interclub, esa forma de pertenencia tiene que ser un interclub, el interclub no puede jugar un mes, los chicos juegan hockey, juegan todos los sábados, el de fútbol juegan todos los sábados, no podemos jugar un mes. Sentirse parte, ¿no? Exacto. Sentirse parte. Eso, eso creo es lo primero, que el chico sea parte. Después, me pareció barro, en todos los deportes, hasta cierta edad, chicamos la cancha, un chico de 10 años, no juega en cancha de 11, por los dos minutos se muere. Acá, un poco lo mismo, al circar de sus canchas, que la pelota, pero mezclarle también, a mí me gusta, a mí, yo como digo, como digo siempre, Boris Becker, Vilas, Borcon, aprendieron con raquete, 400 gramos, con pelota grande, y cancha grande. O sea, que el neno se acostumbre, que cada vez, ponéle la dificultad, metéle la dificultad. Bueno, por eso, por eso está bueno, porque hoy, hay, hay varias progresiones, de pelotas, y de cancha, en que se puede hacer ese juego, que vos decís, y va, va correcto, va a ir de la, de la mano, ¿no? Como ir evolucionando, pero, me gusta esto que decís, del sentido de pertenencia, volver a, a respirar tenis, ¿no? Lo dijiste ayer vos, y a mí, lo que más recuerdo todavía, del tenis, era irme, yo jugaba para el club, soy del avión de Tigre, pero jugaba en el club San Fernando, pues, el avión no teníamos equipo, y siete y media, llegaba en pleno invierno, a la casa de Fabián Piombi, que me llegaban los papás, cuando íbamos también, íbamos en el auto a jugar, y lejos, y cuanto más lejos, más contentos, a La Plata, a Luján, íbamos en el auto, nos sentíamos, llegábamos, era maravilloso esa época, hay que volver a hacer eso a los chicos. Eso, a nivel, cantidad, que jueguen, a nivel, creo, no sé si se hace, en el programa Genio Soccer, a nivel calidad, Argentina tiene una gran ventaja, con respecto, a casi todos los países, tenemos distancias muy largas, no nos vamos de vacaciones, el fin de semana, porque, ¿de dónde te vas? No, me voy a hacer el viernes, el domingo, no voy a ir 500 kilómetros, todos los fines de semana, a Mar del Plata, cambio en Italia, España, hace 200 metros, y estás en la playa, y en la montaña, ¿qué tenemos? Un club, cada 500 metros, cada club, tiene una escuelita, ¿qué hay que hacer? Yo estoy seguro, que si empezamos a ver escuelitas, nos vamos a encontrar, con varios Corias y Nalbandianes, de talento, porque hay millones de escuelitas, solo en Tigre, incluyendo los clubes de la costa, y los clubes de Nordelta, tenemos, 50 clubes, con 50 escuelitas, está claro, está claro, empezar a nuclearse, y a juntarse ahí, y identificar, ¿no? Detectar talentos, como hacía Bielsa, que si iba acá, si iba allá, yo no sé, si está el dinero, si se puede hacer, a mí me encantaría hacerlo, ir y detectar, detectar talentos, una de las formas, que se hizo una vez, es, citás, hoy le toca Zona Norte, todos los profesores de Zona Norte, llevan a sus tres mejores alumnos, y nos encontramos en el cenario, en donde sea, y empezar a verlos, empezar a seguirlos, a los buenos, a los talentos esos que uno ve, se los entrena diferente, te cansás de sacar jugadores, una vez, y lo cuento, porque no es mérito mío, si fuera mérito mío, no lo cuento. Nos queda, nos queda el último minuto, yo me quedaría dos horas más, rápido, voy a Mendoza, voy a hacer una clínica, voy a Mendoza a hacer una clínica, con Haite, el del club me dice, no puede ser que lo salga, ningún jugador de este club, digo, ¿cuántos jugadores tenía en la escuelita? 100, los voy a ver, había 20 que se paré, que eran buenos, llevé un profesor, Eduardo Médica, más los profes de ahí, separamos 20, empezamos a entrarlos bien, en cuatro años teníamos, Manu Peña, número uno de Argentina, de Simone Bastía Bastía, y Pancho Gamonde, número uno de Argentina, de 14, yo no les enseñé, se paré, vi los que eran buenos, los se paré y los entrenaron, de ese club de Argentina. Clarísimo, un grande. Lo dije muy rápido, clarísimo, no, no, pero está muy bueno. Fabi, escuchá, nos quedan solo estos 30 segundos, pero la verdad que la charla fue muy positiva, agradecerte esta pasión, que esa pasión que tenés se contagia, así que seguramente hablaremos pronto en otro espacio, y invitarte ahí a sumarte a este espacio de capacitación, así que muchas gracias por este espacio. Yo estoy siempre, lo quieren decir, estoy siempre, así que nada, un gran abrazo, me encanta la charla, me encantó todo lo que hablaste ayer, hace falta una persona...